Tú eres el viento de mi cielo, también la luz que me ilumina Tú eres la calle en que camino, yo soy juguete de tu vida Tú eres perfume de mis flores, también el manto que me abrí Tú eres la causa de un te quiero, yo soy, yo soy lo que tú digas Más allá del horizonte puede ver el corazón Donde no llegan los ojos puede llegar el amor Donde no llegan los ojos puede llegar el amor Tú eres la noche y mi desvelo También el sol que me acaricia Tú eres el verso que me inspira Yo soy, yo soy lo que tú digas Más allá del horizonte puede ver el corazón Donde no llegan los ojos puede llegar el amor Donde no llegan los ojos puede llegar el amor Donde no llegan los ojos puede llegar el amor Tú eres, sí Tú eres, sí Tú eres, sí Tú eres, sí, tú eres, sí, tú eres, sí, tú eres...